Hace 15 años, la Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación de la Facultad de Ciencias iniciaba su historia en el campus de la UNAM Juriquilla. 131,400 horas han transcurrido desde ese momento. 5,475 días con sus respectivos amaneceres han pasado. Pero para la comunidad UMDI Juriquilla, ¿qué representa este 15 aniversario? Pues siendo estudiante representa un orgullo y agradecimiento por pertenecer a un grupo y a una comunidad en la cual siempre están en unión, siempre en fortalecer tu conocimiento y en ayudar a los demás, ya sea científica, académica o personalmente. Para mí estos 15 años de la UMDI es el reflejo del compromiso y la entrega de todas las personas que están y que han transitado por los pasillos de la UMDI y se han comprometido para el crecimiento de esta unidad. La UMDI es un referente actualmente a nivel local y regional, incluso podemos decir a nivel nacional, porque hemos tenido alumnos de diferentes entidades de la República. Así que yo creo que este ha sido un gran esfuerzo de parte de todo el grupo que conformamos de la Unidad Multidisciplinaria de Docencia e Investigación, tanto de profesores como de alumnos, de trabajadores en su conjunto. Pues para mí en realidad este representa y ha representado una serie de posibilidades de transformación, de concretar proyectos, de tener todo este abanico de posibilidades, de poder colaborar entre nosotros, entre nuestros grupos de trabajo que se extienden en el seno de nuestra propia universidad y con otros colegas de otras partes de México y del mundo, justamente en el marco de la interdisciplinaridad, de la multidisciplinaridad. Bueno, pues representan una gran emoción, pero también un momento de reflexión para ver lo que hemos trabajado y bueno, también, por qué no decirlo, orgullo de ser parte de esta comunidad y ver cómo hemos crecido en estos 15 años. Bueno, la ONDI representa un sueño de un grupo de académicos para, digamos, emigrar de nuestra Facultad de Ciencias, pero para llevar temas de ciencia, inclusive traer, en este caso, a Querétaro, e inclusive impulsar nuevas licenciaturas en su momento, y lo cual fue una aventura extraordinaria. Para mí el 15 aniversario es como, pues, de orgullo, porque vi crecer, vi cómo se formó la ONDI tal cual desde el primer año y, pues, sí, es como mucha añoranza ver 15 años ya pasaron y todo el proceso, tanto de compañeros como a mí y como de la institución también. Increíble. Para mí estos 15 años son muy emocionantes, parecen pocos, pero creo que realmente son muchos y es una muestra del empeño y de la calidad docente y académica que tienen aquí. Por supuesto, me queda claro que la calidad que tenemos nosotros como estudiantes no la podríamos llegar a tener si no fuera por los tutores que tenemos, que siempre se han dado la oportunidad de ayudarnos, de apoyarnos, de abrir un espacio en su agenda para dedicarnos tiempo, mucho o poco, pero siempre nos hacen ser mejores profesionistas y nos impulsan a buscar crecer académicamente en todo. Bueno, para mí estos 15 años de la ONDI representan todo el apoyo que he recibido durante mi formación por parte de personal académico, personal administrativo, todo este enriquecimiento, todo este amor por la ciencia y específicamente por las ciencias ambientales que siento que han marcado mucho la persona que deseo ser en el futuro. Pues una gran satisfacción el estar participando en pues ahora sí con todos los doctores, los investigadores, en los proyectos que ellos tienen, en lo que a mí me compete y pues es una satisfacción muy grande pertenecer aquí a la ONDI donde se siente un ambiente pues muy favorable con muchas convivencias, muchas amistades, los doctores se abren a uno y les comentan que, y comentan y se preocupan por cada una de las personas que trabajan aquí. Sí, pues por ejemplo, de lo que yo me he dado mucho cuenta en este tiempo, he estado poco tiempo aquí, pero que literalmente sí es como una unidad cuando los profesores en cada seminario se expresan unos de otros o de cómo llegaron o de cómo se formaron, pues así se nota como que esa, no sé si amistad o unión de todos ellos y que a mí en lo personal para ser un estudiante de maestría que viene aquí a la unidad pues es muy ameno, ¿no? ver, saber que puedes platicar no solamente con mi tutora sino con los demás maestros, también me dan clases, en las actividades están todos, bueno, los que pueden estar y siempre es un ambiente como que muy cómodo, muy ameno y pues es muy agradable para mí, por ejemplo, saber que voy a venir todos los días durante dos años a ese tipo de ambiente, ¿no? Entonces para mí sí es como que muy, pues muy especial ese tipo de ambiente. Para mí la UNDI estos 15 años es, no solamente es un lugar de desarrollo profesional, es un segundo hogar, es un lugar en donde se generan núcleos de interacción académica, nuevos, nuevas perspectivas. Es un espacio en donde la interacción entre disciplinas se da de manera más estrecha. Usualmente, este, no hay manera de escaparse, siempre nos confrontamos y por lo tanto es una oportunidad para aprovechar y poder sacar provecho de nuestras experiencias y combinarlas. Y yo creo que esa es la parte rica de la multidisciplina en esta unidad. Para mí representan estos 15 años servicio y dedicación a una causa, definitivamente. Es una experiencia muy agradable, es una satisfacción muy grande, pertenecer a una dependencia que es parte de la Universidad Nacional Autónoma de México. Para mí es invaluable estar laburando para la UNAM. represento también una resistencia, yo también pensaría, a varias adversidades en las situaciones sociales que hay y que a la par ha contribuido también este equipo a la sociedad con los conocimientos que han generado entre ellos y también a las personas que han formado como a mí, por ejemplo, que me han enseñado y procurado para mi desarrollo profesional. El carácter multidisciplinario de la UNBI ha sido muy enriquecedor en mi línea de investigación porque me ha permitido la interacción con otras líneas de investigación dentro del área en ciencias de la Tierra y la incidencia también en la licenciatura y en la formación de recursos humanos en un lugar donde se requieren totalmente. Entonces, pues sí, he sido un lugar de desarrollo profesional que no podría haber deseado un lugar mejor que lo que ha sido aquí. Para mí la UNDI son muchas cosas. Para mí representa retos, representa crecimiento continuo, representa una casa porque gran parte del tiempo me la paso aquí incluyendo con mi familia. Hemos estado conviviendo con esta institución en varias actividades y para mí fue OES y CERA siempre una fortaleza poder estar aquí en la UNDI para mi futuro crecimiento académico y personal. La UNDI ha sido para mí como mi segunda casa en los últimos diez años. Creo que formar parte de doctores y profesionistas es una gran labor y aunque sea de un rango muy bajo creo que los ayudamos a tener un espacio en el que puedan abrir su mente y se siente muy bien para ser parte de este equipo. para mí representa llegar a una comunidad donde se ve el esfuerzo de formar estudiantes de hecho colaborando con proyectos obviamente de multidisciplina y de hecho ver cómo ha madurado a lo largo de este año de estos años pues justo el quehacer de cada investigador aquí de cada profesor y justo en modo colaborativo es decir generando conocimiento y compartiendo con la comunidad de estudiantes. Para mí es una institución que representa mucho yo me integré como investigadora postdoctoral desde hace dos años pero me da mucho gusto este crecimiento de la UNDI y que ahora estén celebrando los 15 años en comunidad. La UNDI es una institución única de la Facultad de Ciencias que combina tanto la investigación como la enseñanza y en donde pueden florecer importantes proyectos como el de los patrones de biodiversidad de los polinizadores y la implementación de jardines es una unidad que está abierta para apoyar nuevas ideas y nuevos proyectos y también es una comunidad en donde hay mucha armonía mucho apoyo mucho compañerismo. Pues yo me siento muy contenta de estar aquí ser una nueva integrante también para darle continuidad a este proyecto no solo de esta línea de investigación a la que me encuentro adscrita sino a la UNDI como tal entonces pues también es una oportunidad como te comento de enfocarnos a este punto de ser multidisciplinarios entonces pues yo tengo como muchas ganas de contribuir al gran proyecto de la unidad pues estos 15 años son para uno que le tocó estar desde un principio un sueño un sueño que se ha materializado en términos de los estudios ambientales incorporar la visión de la formación científica en este campus universitario en las cuestiones ambientales lo que tiene que ver con el suelo con el agua con la biodiversidad y la posibilidad de formar jóvenes a nivel licenciatura tuvimos la fortuna de traer la licenciatura en ciencias de la tierra de la facultad de ciencias a este campus universitario en Juriquilla y eso dio una apertura importante para los jóvenes de la región para que estudiaran estudios universitarios con énfasis en las ciencias de la tierra sólida la atmósfera el agua la biodiversidad que la UNAM ofrece y en esta facultad de ciencias pues nuestro papel en los últimos 85 años ha sido formar científicos en las áreas exactas y las áreas naturales y en las áreas de la ciencia de la tierra entonces pues para nosotros es un gusto un orgullo haber sido partícipes de ese proceso y darnos cuenta hoy día a 15 años que esa decisión que tomamos en aquel momento fue acertada fue acertada en términos de crecer en la universidad nacional y ofrecer a la sociedad este tipo de formación científica que no lo que sea de la historia de la historia